La primera de la actitud. La primera tiene que ver con pasar de decisiones basadas en la experiencia pasada a decisiones de tipo disruptivo. ¿Qué significa todo esto? Significa que, bueno, primero es importante que conozcas cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente. El ser humano aprende una serie de estrategias de comportamiento y valora en base a los resultados cuáles les funcionan y cuáles no. Y con la experiencia va depurando. ¿Qué ocurre? Ocurre que al final creamos una serie de patrones de comportamiento que sabemos que funcionan y cometemos muchas veces el error de la generalización. Tratamos de aplicar todos esos patrones a distintos escenarios, pretendiendo que tendrán buenos resultados en un futuro, y que siempre lo tendrán. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que en un ambiente como el actual, tan cambiante, tan complejo, en un mundo que va tan rápido como el actual, las cosas van cambiando tanto que esos patrones de comportamiento del pasado van a ser poco efectivos. Incluso esta forma de funcionar se convierte en obsoleta. Verás, en este enfoque, todos los comportamientos repetitivos, rutinarios, basados en un aprendizaje previo, se pueden convertir en rígidos o pueden convertir nuestra actitud en rígida y lenta frente a los cambios que vienen del ambiente exterior. El pasado, realmente, o del pasado, podemos extrapolar a día de hoy poquísimas estrategias que puedan funcionar en el futuro. El pasado ya no es un lugar de donde extraer conocimiento y experiencia que sea útil para resolver problemas actuales y futuros. Es más, se puede convertir en un lastre en la medida en la que nos aferramos a lo conocido y no abrazamos todo aquello que puede venir de novedoso. Si queremos superar este bloqueo, si queremos superar esta actitud rígida y pasar a una mentalidad más ágil, tendremos de estar, tendremos que prestar especial atención a todo lo novedoso que nos rodea y hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué manera todo esto que estoy observando de novedoso puede representar para mí una oportunidad? Bien, en lugar de rechazar lo nuevo, de rechazar lo desconocido, abrázalo, piensa qué le puede sacar de ahí, qué oportunidades te puede brindar, porque eso es lo que te llevará ya un pasito más hacia una mentalidad ágil.